Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía. Estás en AgroRadio en el 103.0 en el dial de la EFM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de la quema de restos vegetales. Tenemos al otro lado del teléfono a Tomás Jurado, que es técnico de Asaja en Córdoba. Muy buenos días, Tomás. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, la nueva ley estatal no permite quemar restos de la poda del olivar y eso os ha enfadado un poquito ahí en Córdoba, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que sí, que es una ley que está generando mucho, mucho malestar y mucha preocupación a todos los niveles. Tal vez los que más, los olivareros de sierra, porque son los que ven que no van a poder picar y no tienen opciones del triturado ni el picado, pero es una ley que afecta a todo el mundo, porque tal y como está escrita, no se puede, hablando coloquialmente, encender el mechero en el campo. O sea, no se puede quemar nada, ni restos de poda de olivar, ni las paredes del olivar, ni siquiera un montón de malas hierbas que hayamos hecho alguna limpieza en alguna parcela. O sea, nada. Cosas que la condicionalidad de la PAC sí permite quemar, pero esta ley ya no lo permite. Yo me imagino que los que os dedicáis al mundo del olivar habréis quemado muchas veces y con el extremo cuidado que me imagino que tenéis para no provocar ninguna catástrofe medioambiental. Claro, por supuesto. De hecho, otra cosa que es alarmante con esta ley es que no se trata de prohibir las quemas en verano cuando hay un peligro de incendios, sino que ya las que las prohíben de forma permanente. O sea, incluso en invierno, cuando llueve, cuando hace frío, cuando no hay peligro de incendios, tampoco se puede quemar, según esta ley. Es una prohibición absoluta para todo el año y en todo el territorio español. Desde Saja habéis comentado que es una nueva imposición de este gobierno a normas sin rigor técnico ni científico alguno que acrediten a más un desconocimiento absoluto de la realidad del campo. Claro, claro que sí, porque, a ver, volvemos al ejemplo de los olivares de sierra. Un olivarero de sierra es un propietario que tiene un olivar en una parcela que suelen tener pendientes muy altas, pendientes de un 30 y de un 40 por ciento. Y en esa finca no entra la maquinaria. Son fincas no mecanizables. A duras penas entra un tractor de cadenas en sitios muy concretos, pero son fincas donde no entra la maquinaria. De hecho, hay lugares donde incluso todavía usan caballería y usan mulos para sacar la aceituna hasta el carril más próximo o hasta algún sitio. Entonces, esos señores, cuando poden el olivar en el mes de marzo, no van a poder triturar las podas. Porque, bueno, si yo estoy en Campiña y la finca es mecanizable y tal, pues puedo o bien compro una trituradora y me gasto el dinero y una inversión y un gasto más para las explotaciones o contrato el servicio de una empresa que me lo haga y que me cobrará por triturar mis podas a razón de horas trabajadas. ¿Qué ocurre? Que en el olivar de pendiente no puede ir una empresa ni una máquina porque la máquina no entra a la olivar, no se puede. Entonces, estos señores que llevan siglos quemando los restos de podas, son quemas controladas, montones de podas, o sea, a nivel puntual, y resulta que ahora les dicen que no se puede quemar. Pues ya me dirá usted qué hacen estos señores ahora con los restos de la poda. Oye, Tomás, ¿en qué supuesto? Porque me imagino que habrá algún supuesto en los que sí se permita la quema. Solo han habilitado dos excepciones, dos, y en el ámbito agrario tiene que ser que haya un problema de una plaga o un problema fitosanitario demostrado. O sea, cuando yo tenga una plaga o un problema de hongos o un problema tal y con un informe de un técnico lo acredite adecuadamente y tramite la autorización me permitirían quemar. Pero claro, no es el caso. Estamos hablando de que el 99% de las quemas que se hacen en Andalucía no es por un problema fitosanitario, es porque es para eliminar un residuo vegetal que procede a eliminarse del campo. Y la otra excepción está en el ámbito forestal, porque bueno, también hay que pensar en la sierra, en la dehesa, en todas las fincas forestales, cuando se podan las encinas, se podan los pinos y tal, la gente suele hacer sus montoncitos de leñas y a veces piden su autorización y optan por quemarlo. Pues solo cuando sea un lugar demostrable que no se puede acceder físicamente y tal, podrían conseguir una excepción para poder quemar. Pero lo vemos también muy complicado. La verdad es que el gobierno, el actual gobierno, bueno, los gobiernos en general tampoco tratan muy bien al campo, que se puede decir, pero este gobierno en particular está tomando medidas que a veces van como muy de espaldas a la realidad del campo. Claro, de ahí el mensaje que nosotros trasladamos a nuestra nota de prensa. Pone de manifiesto el absoluto desconocimiento de lo que es el campo y lo que es la realidad de nuestras explotaciones agrarias. O sea, los que legislan no conocen la realidad sobre la que están legislando y eso es un problema. Y tampoco piden consejo ni piden opinión a los profesionales, al sector, a las organizaciones agrarias, porque nosotros hemos mandado ya una queja formal al ministerio y hemos trasladado el problema que se genera y nos han respondido ratificando la prohibición. O sea, no escuchan, no atienden la problemática. Tomás, ¿tú crees que esta ley era necesaria teniendo ya en cuenta que Andalucía existe una ley desde el año 99 que es una ley de incendios, que es una ley a más que lucha contra los incendios forestales y contra la prevención? Y es una ley que ya está y estaba muy bien reglada. Efectivamente, en Andalucía no tenemos ningún problema con el tema del uso del fuego. Tenemos, como tú bien has dicho, una ley desde el año 99 y un decreto que la desarrolló que regulan todas las autorizaciones que sean necesarias para usar el fuego. A día de hoy, en Andalucía, todos los dueños de finca saben cuándo tienen que pedir una autorización, cuándo pueden quemar, cuándo no pueden, de qué forma se debe quemar. Y todo está arreglado. Se pide el permiso, la administración te lo concede y tú llevas a cabo la quema siempre con un permiso, con unas condiciones. Y nos ha ido fenomenalmente bien. Por tanto, no tenemos que regular más el tema. No procede. Qué manía de tocar lo que funciona. Lo que funciona no se debe tocar. Cuando algo va bien, no se toca. Garantizado que te lo cambian. Pues Tomás, jurado técnico de Asaja en Córdoba, te damos las gracias por acercarnos la problemática de la quema de restos vegetales a los oyentes de esta provincia de Almería. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido André Musnoi, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa Llobregat. Una hora y estamos de vuelta con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.